hola qué tal buenos días buenas tardes buenas noches aquí allen y para que notar el vídeo vamos a ir directamente a comprar este ya tengo me alcanza vamos a pedir 40 deseos y les iba a comentar estoy en el pit y así se le dice creo ajá y entonces es casi seguro que vamos a ver es que digo casi porque en el bander anterior del de gan yo me salió kiki pensando me salió gan yo y me ahorré el del personaje siguiente cinco estrellas o sea no tire poseado porque quería jutao entonces aquí me tiene que salir sí o sí por fin no va a salir el personaje de banner para un vídeo por dios a ver esperemos que sí esperemos que sí ahí está tiene que ser votado por favor me voy a hacer decir que kiki por tres a derrumbre juramento del arquero por la negra xianglin jutao ahí está tenemos a jutao al fin tenemos el personaje del banner por dios bueno al menos en el vídeo porque o sea tenemos a shanglin no pero no salió en el vídeo hoja fría juramento del arquero cuento de cazadores de dragones bueno esto ya no importa lo importante aquí es esto que ya tenemos a jutao y nada más está bien bonita que bonita y ok justo como había dicho o sea ya estábamos cerca de esto y entonces los otros 30 que me quedan vamos a tirarlos acá llevo 26 20 algo así de deseo vamos a tirar estos 30 aquí para sacar el báculo de homa que es su su arma de esta jutao aunque también podría ponerse a shanglin y cualquiera de los dos porque puede llegar aquí pero no tengo tanta suerte como para que me salga la constelación así que vamos a gastarlos aquí por favor que nos salga el báculo de homas sería mucho no o una lanza lítica igual si no nos sale nada más si no nos sale tenemos este ya una buena arma para jutao ok perfecto otros pies ok es rosa no es amarillo garrote del debate oro esmeralda rugido del león que se me sirve bien no me acuerdo es que bueno ahí ya está nuestro cosita ah mira es otro rosa arco del sacrificio ok perfecto entonces tiramos los últimos 10 y nos vamos a probar a jutao bueno pues por lo que vemos no salió nada bueno directamente ahí vamos al final sinfonía de los meredores ya tengo un montón de estas ¿este cual es? arco del sacrificio ah ok igual no tengo arquerón un buen arquerón al menos no ok entonces antes que otra cosa suceda miren aquí tenemos 17 de estos vamos a canjear por estos 3 y y ya nada más para que no para que no hay que no hay que perder la costumbre vamos a gastar estos también y una vez a ver aquí pido los 5 deseos ok caca caca faltan 3 caca y me faltan 2 cacas y tiro lo que tengo ahí lo tiro en el de pues se quiero acumular para el de armas así que vamos a tirarlo en el de armas oh mira me salió algo 4 estrellas se va a dar la lluvia perfecto ok entonces estos 4 deseos vamos a a gastarnos aquí en el de armas lo que se me hace raro es que no me salgan la espada lítica bueno la lanza lítica y eso son 4 estrellas ah pues miren me dieron un deseo nada cada uno y nada ok vamos a rápidamente canjear este deseo que nos dieron y también lo gastamos aquí y nada ok no hay que perder más tiempo vamos a ver esto lo voy a hacer porque es la primera vez que nos toca y vamos a ponerlas a junto ay miren está bien bonita verdad es hermosa es bellísima bueno todos pensaban que iba a ser así como mona de que se iba a esconder cuando corría pero no nada más es un pequeño efecto que incluís en el trailer que puedes atravesar por unos segundos a los enemigos está súper bien ¿no? ay casi me mato nada más de hacer eso ah vamos pues bueno vamos a ir rápido a la prueba ahí no aquí no es era en F5 ok vamos a probar a Hutao para con todo y su ultimate y con ¿cómo se llama? sus habilidades elementales ok oigan pues pega bastante ¿no? nivel 80 ¿qué trae báculo de Homa? ah pues sí trae báculo de Homa 1 2 2 2 ¡ay! pega bastante pega bastante mucho demasiado diría yo ¿eh? ¡ay! 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 9000 pega oigan está rotita ¿eh? no ¿qué le sucede? wow está rotísima bueno yo la veo rotísima 13000 wow está rotísima ¿eh? continuar con el desafío yo la veo muy rota ¿no? está bien bonita vamos a voltear nomás para una última vista al ultimate wow qué belleza estoy súper satisfecho de que por fin no saliera un personaje del battle para el videíto pero bueno yo no tengo nada más que mostrar es más que a ver esto los artefactos siempre son buenos los artefactos que les ponen aquí está súper bien pero yo me engañense con no sé con nobleza o sea bruja de carmesí nobleza o bruja de carmesí gladiador también estaría muy bien ¿no? es bellísima pero bueno yo no tengo nada más que decirles ustedes ya lo vieron está muy rota a mí se va a ser muy rota y ojalá que todos los que tiren por ella logren conseguirla entonces gracias por ver mi video y nos vemos hasta la próxima adiós gracias